Muchísima info, ¿con qué quiere ir? Tengo el teclado y tengo esta nueva tecnología para babies. ¿Qué le gusta? Quiero la tecnología en favor de la calidad de vida. Ah, bueno. Bueno, vamos a hablar entonces de este dispositivo que fue creado por dos argentinos para avisarnos a nosotros los papás cuando el bebé deja de respirar. Ahí está, eso quiero. Hay algo que nosotros tenemos como problema, digamos, que surge cuando los bebés nacen, que es la muerte súbita. Que el bebé simplemente deja de respirar por una acción mecánica del cuerpo y empieza bajándole las defensas, bajándole el oxígeno y automáticamente lo que hace es una pulsera, y están trabajando también en una tobillera y en una botita, para que le mande un impulso eléctrico. No es una patada eléctrica como se lo puede decir. No son 220, claro. Pero es un impulso que hace que el bebé reaccione y vuelva a respirar de manera normal. Igualmente no es solamente una cuestión eléctrica que hace que lo mantenga vivo al bebé como si fuera un respirador. Es todo un aparato, es una tecnología... Lo incentiva a producir el mecanismo, digamos. Exactamente. Pero aparte envía constantemente una serie de estudios que va estudiando el cuerpo. ¿Se acuerdan del corpiño que mandaba, que hacía los estudios del corazón? Sí. Bueno, de la misma manera, pero con los latidos en base a las venas o los tobillos donde va a estar ubicada la pulsera o ya sea la botita. Lo que hace es hacer un estudio, digamos, va haciendo un seguimiento de los latidos del corazón, de cómo respira el bebé y demás. Y en base a eso le va mandando a, tanto sea a los padres, que eso puede ser una conexión Bluetooth con el celular, que van recibiendo un informe constante y diario. Y si no también, aparte de los, a los médicos, en el caso de chicos prematuros. Por año nacen 50.000 bebés aproximadamente y 15.000 de esos son nada más ni nada menos que niños prematuros. Entonces, en base justamente a esta condición, más que nada para los bebés que nacen antes de tiempo, crearon esta pulsera. Son dos argentinos y dos chicos norteamericanos. Entre los cuatro están trabajando justamente para poder producir este aparatito que ya está al mercado, pero solamente lo venden en clínicas y en hospitales en Estados Unidos. La idea es traerlo, obviamente, a nivel mundial, la distribuirlo a nivel mundial, pero aparte empezar a hacerlo de venta libre, justamente para que uno pueda acceder a la farmacia, en, digamos, los lugares donde se vendan estas cuestiones, insumos médicos. La idea, de todas maneras, es que también se produzca para adultos mayores con problemas de apnea. Claro. Que son las personas que se duermen y siguen, digamos, siguen de largo, hablando malentro. Así que en este caso, bueno, celebramos porque en realidad nos adivian mucho a los papás. Es un miedo constante que tenemos los padres, más que nada los primerizos, de decir, bueno, mi bebé deja de respirar y no le pasó nada, dejó de respirar simplemente. Así que celebramos esto y, por supuesto, dentro de poco y en breve nada más se va a estar lanzando al mercado. Así que atentos nada más a aquel que quiera acceder y sobre todo para los niños prematuros, que ese siempre es nuestro problema por ahí. Sí, nuestra mayor preocupación. Y estaremos atentos a cuando llegue la Argentina, ¿no? Esa es la información. Por ahora ya estamos laburando o están laburando en realidad con esto en los Estados Unidos y estaría bueno que lo contemos exactamente cuando llegue a nuestro país. Sí, sí. Bueno.